Arte en corto, cultura en movimiento. La Ópera de Bellas Artes presenta Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, en una nueva producción con un gran reparto de solistas y la participación de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes. Funciones del 8 al 15 de octubre, Palacio de Bellas Artes. La Compañía Nacional de Danza escenificará dos obras de su repertorio tradicional, la Suite de El Lago de los Cisnes, en la adaptación coreográfica de la Compañía sobre la original de Levi Vanoff y Carmen en la versión de Alberto Alonso. Funciones del 7 al 22 de octubre, Teatro del Bosque, Julio Castillo. A partir de prácticas queer, el artista Samuel Nicol exhibe la muestra Donde Nace la Frivolidad, Objetos de mi Afección, en la cual explora el potencial de esculturas y objetos para convertirse en imágenes o personajes que generen identidad. Museo de Arte Carrillo Gil. Con el objetivo de promover el género narrativo entre jóvenes autoras y autores que no han publicado aún su primera novela, se realiza el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2023. El tema es libre. Consulta las bases en www.literatura.inva.gov.mx. Tienes hasta el 16 de octubre. De la dramaturgia de Patricia Loranca, llega escena Eco, en la dirección de Micaela Gramajo, pieza que muestra la escasa representación femenina en los distintos ámbitos públicos de nuestro país. Funciones, sábados y domingos, 18 horas, Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández. Uno de los creadores fundamentales del arte mexicano es Gerardo Murillo, el Dr. Atle, creador de una amplia obra de caballete, retratos, autorretratos y paisajes. Además de la plástica y la literatura, se reconoce por sus aportaciones en la geología, la filosofía y la vulcanología. Gobierno de México